Mi compadre Pancho, mi compadre Pancho es loco pa' caminar Si vamos al centro, allá en la Alameda y se queda muy atrás Allá en la Alameda todas las chamacas le empiezan a gritar Oye mira Pancho, con esa panzota empieza a rebajar Si vamos a bailar yo le digo Pancho, ya ponte a bailar Oye mira Pancho, con esa panza te puedes acoplar Allá en la Alameda todas las chamacas le empiezan a gritar Oye mira Pancho, con esa panzota empieza a rebajar Oye mira Pancho, ya ponte a bailar Porque la panzota tiene que rebajar Oye mira Pancho, si no bailas más Esa linda pancha se te puede enojar Y como dices, hola Mmm los chupetones, los más agresores Y como dices, 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 los más agresores Gracias.